Mi primer marido, surfista, se fue en busca de la ola perfecta y el pobrecito la encontró, pero él me dejó algo, a Franco. Mi segundo esposo, otro enamorado, pero de la ley, murió cumpliendo con su deber. De él, heredé otro hijo, Sofía. El tercero, ambicioso, siempre luchó por estar en la cima, pero un día se vino a pique. De él, heredé una gran fortuna. Y finalmente José Pablo, amante esposo, alegre, un vividor. El mar se puso tan celoso de nuestro amor, ¿quién me lo quitó? Ahora estoy en busca de mi quinto marido. ¿Quién sabe? Quizá pueda ser tú.